Después de una reducción de homicidios en las últimas semanas, en los primeros tres días del mes de septiembre hubo un repunte. 21 asesinatos han sido reportados por la Fiscalía General de la República. Luego de la implementación del Plan Control Territorial, un programa impulsado por el gobierno del presidente Nayib Bukele para reducir el índice de violencia en El Salvador, los homicidios experimentaron una baja a nivel nacional. De acuerdo con la última encuesta de LPG Datos, la seguridad es uno de los logros del presidente Bukele. Sin embargo, a pesar de los buenos resultados obtenidos en las encuestas, los homicidios han tenido un aumento de 4.2 muertes violentas diarias durante el mes de agosto a un promedio de siete víctimas en septiembre. Por su parte, el director interino del Instituto de Medicina Legal, Pedro Hernán Martínez, expresó que urge crear un banco de ADN que contenga muestras de familiares que denuncian la desaparición de sus seres queridos y de los cadáveres que encuentran. Esto ayudaría a resolver los casos de una forma más eficiente, ya que en estos momentos tienen casos sin resolver desde 2008.